Un congo me dijo a mí que yo fuera a Palomonte Y cuando allí me encontrara a sí mismo lo llamara Palomonte, 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 toma Palomonte Después me dijo también que el congo que ya he nombrado Se bailaba la pachanga, la rumba y el guaguancó Palomonte, 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 toma Palomonte Palomonte, 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 toma Palomonte Tomás Palomonte fue y llamó al gran Calunga Le dijo chuna corunga y chungara corondongo Palomonte, 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 toma Palomonte Palomonte, toma Palomonte Palomonte, 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 toma Palomonte Oye, palomonte, toma palomonte Palomonte, toma palomonte Palomonte, palomonte Palomonte, toma palomonte Palomonte, palomonte Palomonte, Tomás, Palomonte Palomonte, Palomonte Palomonte, Tomás, Palomonte